Distintos escuadrones militares, comandados por altos mandos del Ejército Nacional y la presidenta en función, Roxana Valdetti, formaron parte de la celebración del 92º aniversario de la Fuerza Aérea Guatemala. En una ceremonia que inició con el ingreso del pabellón a cargo de los alumnos de la Escuela Técnica Militar de Aviación, Valdetti destacó y reconoció la labor de los comandos de la Fuerza en el combate contra el crimen organizado y el resguardo de los ciudadanos. Asimismo, el comandante del 14º Contingente de Policías Militares recibió la bandera nacional de Guatemala en manos del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Rudy Israel Ortiz Ruiz, quienes viajarán a Haití para apoyar a la misión de las Naciones Unidas el próximo año. El voluntariado de esposas de oficiales del Ministerio de la Defensa recibió el distintivo a las de la Fuerza Aérea guatemalteca por la labor social ofrecida en las brigadas militares y dependencias. La ceremonia finalizó con un desfile realizado por los diferentes escuadrones militares, quienes portaron sus mejores galas en honor al acto oficial.